Caminando por la calle, tranquilito y sin psicosis, suena el beat del teléfono y aquí Toshi, Moshi, Moshi. Caminando por la calle, tranquilito y sin psicosis, suena el beat del teléfono y aquí Toshi, Moshi, Moshi. Comienza una semana más Toshi Game, la ciudad del gamer. En directo para Diosfera Televisión y también a través de Twitch, llega toda la información sobre el mundo de los videojuegos, eSports y nuevas tecnologías en un programa que se caracteriza sobre todo por o no tener a nadie o tener siempre demasiada gente porque no nos gusta nunca el término medio, somos gente de extremos, extremadamente frikis, extremadamente... O puede ser que cuando vengo yo somos la gran familia. También es verdad, Samu, porque es verdad que eres como el papi de todos nosotros. Hoy es un día súper especial, además, porque hoy es el día en el que casi ha llegado el verano. No, el verano ya ha llegado porque tengo un ventilador ahí enfrente. Casi ha llegado, casi, todavía no. Hoy estaba lloviendo cuando venía por acá. Esa es la lluvia típica para más calor. Ay, la lluvia subtropical que tenemos en Canarias. Rodrigo está ahí también. Rodrigo, como bien lo anunciaba mi realizador, es que le encanta a Rodrigo. Está expectante solo por verlo. Está, Carmenza de Teseguite, de la cita de Drieslote, no teman. ¿Drieslote? Rodrigo está, es que hay mucha gente, ¿vale? Rodrigo está, ¿vale? Pero antes, a mi derecha, a la izquierda de sus pantallas, tenemos a Don Klaas recién salido del foso que tenemos aquí debajo. Y, sí, sí, ahí está. El foso. Ya es de la casa, ya es oficial, ¿no? El foso ya tiene sus sofás. Ya tiene sus cosillas. Ya duermo con el decorado aquí. Ya tiene dos cosas. Le hemos puesto a DCL porque no le hemos puesto fibra porque no llega, pero a DCL tiene. Sí. Menos mal. Y a la izquierda de su pantalla, a la derecha, a la izquierda nuestra, a la derecha de su pantalla, tenemos a Rodri, la persona que todavía sigue manteniendo de manera absolutamente oculta su edad. Puede tener entre los 15 y los 45 años aproximadamente. Se puede haber criado con un Nokia o con un iPhone. Nunca lo sabremos o quizás sí, quizás al final de la temporada logramos descubrir su edad. Quizás nunca tuvo móvil. No lo sabremos hasta pasados unos buenos programas, ¿verdad? Para mantener la intriga. ¿Lo dirás algún día? Puede. Puede. Puede, puede. Puede. Es como el secreto mejor guardado que hay en Toshi Game. Y acompañándonos, la persona a la que vamos a entrevistar en la noche de hoy. ¿La noche o día? Día. Día. Hasta las nueve no es de noche. Para mí siempre es de noche. Ah, bueno, pero es que Toshi es el jefe. Toshi ya se presenta al sol. Ya está presentado aquí. Que cada vez está como peor peinado, ¿no? Está en modo verano. Está en modo verano, exacto. Está en modo que ya se quiere ir ya de vacaciones. Ya quiere irse ya de vacaciones. Ya se quiere ir. Bien, ella es Hidaira Febles, directora de La Palma Samercon. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues encantadísimos de tenerte con nosotros y que nos cuentes y que nos hables sobre ese importante evento tecnológico que se repite un año más en La Palma y que sin duda no va a dejar indiferente absolutamente a nadie. Va a tener lugar justamente en el municipio de El Paso los días 14, 15 y 16 de julio, si no me equivoco. Estás en lo cierto. Sí, sí. Del 14 al 16 de julio podremos disfrutar del evento en El Paso, en La Palma, que, bueno, está enmarcado dentro del festival Resist Time, que, bueno, surgió en la isla de La Palma el año pasado, como una medida a lo que fue todo, bueno, pues el desastre de La Palma del volcán. Y, bueno, pues nada, nosotros formamos parte de ese evento. Y, bueno, tratamos de recoger lo mejor de la cultura pop, el cómic, el anisme, el cosplay, los juegos de mesa, las manualidades. Tenemos una zona LAN de la que pueden disfrutar con sus amigos, todas las personas que quieran, cargar su mando, su play, o sea, cargar a hombros su mando y su play, su ordenador y disfrutar con ellos, con todos los amigos. Y, aparte de eso, tendremos una zona gaming, la realidad virtual, el K-Pop, el Artist Highlight, los juegos de mesa, talleres y manualidades, cosplay. Y estamos preparando con muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño el K-Pop Camp. Es el primer campamento de K-Pop y es buena pasada. Tiene gincanas, fogatas, concursos, K-Pop Party. Y, bueno, ahí estamos viendo la web, la web principal de la Summer, cargadita. Bueno, ahí tenemos a Martindipity. Está en todos lados el chico, ¿eh? Claro. Martindipity ya es 100% C-Gamer y lo mismo está aquí de colaborador, como está en las palmas a la palma. Está en la palma, ¿eh? Un evento en el que nadie se puede aburrir, porque es que hay de todo y para todos los gustos, como debe ser, ¿verdad? ¿Cuánta falta hace hacer este tipo de proyectos en islas no capitalinas? Que es una de las cosas que siempre reivindicamos aquí, este programa. Es 100% lanzaroteño y entonces... Oye, si quieren pueden irse para Lanzarote, yo no voy a decir que no, ¿eh? Pues falta cariño. No lo descartamos, no lo descartamos. Falta cariño. Lo apunto. Aquí somos precisamente impulsores de la red de torneos y es por competición, que hacemos diferentes torneos y eventos por los diferentes municipios de Canarias y justamente nació con el objetivo de llevar la industria al ámbito más local posible, ¿no? De centralizarla y llevarla a diferentes localizaciones, al ámbito municipal, al ámbito local, islas periféricas, etcétera, etcétera. O sea, encantados de ver que en La Palma hay movimiento y que sin duda hay para todos los gustos. Y aparte tienen buenos streamers. El Nasa, que es una streamer de La Palma también, no sé si Iberra la conoce, que hasta hace poco estuvo en la serie de Bellum del Choca, donde estuvo el Rubius, Vegetta, estuvo todos los streamers famosos, estuvieron en la serie de Rush. Y en el Premadell de Sonboy, que fue una de las ganadoras. Sí. O sea, Nasa estuvo en todos lados y nos lleva a La Palma. O sea, marino que hay que estar allí, vamos, brincando en ese día para estar en La Palma. Un evento que nace precisamente de la TLP de Tenerife, ¿no? Está estrictamente vinculado. Y como bien decía, por el Resist Time de Live Festival. Ahora seguimos hablando contigo para que nos cuentes en profundidad cada uno de esos apartados, porque hay, como decía, bastante que comentar en el día, para las noches de hoy. Yo pediría vacaciones para ir para allí porque... Hemos hablado, hemos hablado, si nos damos una vuelta por alguno de estos grandes eventos tecnológicos que hay en Canarias, ¿a cuál nos vamos? Por supuesto. Porque coinciden varios. He de confesar que soy extremadamente fan de La Palma Summer Com, muy fan de la TLP. Me lo ha repetido por WhatsApp cincuenta mil veces. Y Osteraguay no es a La Palma. Me tiene loco. ¿Verdad? Sí. Pues nada más que invitados, vengante. Me dice que la realización es que el realizador está en todo. Me dice que si tocas, que si tocas algún instrumento. ¿Qué? Yo. Que hay una guitarra, un bajo por ahí detrás. Eso es decoración. ¡Ah! Tocó la guitarra, el bajo lo toca mi pareja. Entonces, sí, por aquí lo tenemos, pero... Le iba a decir si era clásico, pero... Para que vea realización que siempre entrevistamos gente que vale la pena. Sí que sí. Pues Irayla, enseguida continuamos contigo. Vamos a adelantar un par de noticias de las que vamos a hablar hoy. Y comenzamos con una noticia de que sin duda a Twitch, a Twitch no le va a gustar. Bueno, a Twitch no le ha gustado nada que conlleva la palabra patada en inglés. Bueno, a Twitch no es que le guste, a Twitch le da igual. A ver, Twitch ha reaccionado ante los últimos fichajes que ha realizado la plataforma Quick, como el caso de Quick, o Dios mío, Kick. El chico es un Quick como lo... Como... ¿Qué es Quick? No, como era Squid. Es que... Suena como si a un pato le metieron una patada. ¡Ay, yo que tú me caes! ¿Qué es tan nervioso, chico? Es que yo después de las pokebolitas, yo ya no puedo más con este pelado. Toma, toma, con boli. Porque se me cae el tablero. Estamos muy arrujados y estaba nervioso. Está muy nervioso venir a mi lado, ¿sabes? A ver, el caso. Ha habido temas que te queman. Vale, esto lo voy a explicar bien para que Carmenza te seguite y entienda de qué estamos hablando. Explica qué es Twitch. Carmenza, tú estabas viendo este programa en Biófera Televisión, porque también se meten en Twitch, que es una plataforma de stream en directo. Y le ha salido competencia. Bueno, competencia ha habido. Siempre ha habido competencia, sí. Pero esta ha sido una propuesta muy fuerte. Ha sido una competencia muy, muy fuerte. Muy fuerte, ¿por qué? Porque Kik ha hecho una serie de fichajes en los que, oye, por lo que se hace ver que Kik, en un... Oye, aquí no le ha pasado, ¿no? Que alguna vez tropiezas y resulta que tienes en el bolsillo, pues, 100 millones de dólares. Cosa normal, ¿no? Y ha dicho, oye, pues, va a fichar a otros streamers que hay por ahí. Y... Y lo han hecho. Pero antes de hablar a quiénes, cuántos, cómo y cuáles se han quedado por el camino, cuáles están indecisos y cuáles no, que tenemos un gráfico, antes de ver el gráfico les explico que Twitch, ante esta situación, ha tomado una serie de medidas y es que ha vuelto el reparto 70-30 que habían quitado hace poquito y que, como bien recordarán, permitía que los creadores de contenido que reunieran una serie de requisitos, entre ellos, tener sangre de unicornio y algún requisito más... 70-30 sólo para ciertos privilegiados. Sí, a ver, quién no tiene... Nosotros somos los privilegiados que tenemos el 30-70, pero al revés. Exacto. El sistema Socio Plus, que te permite quedarte con el 70% de las ganancias y el 30% para... Para los partners. Ahora debatiremos si esa medida es o no suficiente para paliar la sangría que se ha vivido de streamers que se han largado de Twitch y se han ido a la competencia. Tenemos un gráfico resumatorio. Resumatorio. ¿Es algo que existe, resumatorio? ¿Rosumatorio? ¿Rosumatorio? ¿Tú que tienes una edad...? ¿No es recopilatorio? No, es un resumen... ¿Quién sabe? Resumatorio. Añadimos... Yo diría que es un resumatorio. Resumatorio. ¿Es un resumatorio? ¿Verdad? Sí. Mira, queremos añadir resumatorio. ¿Qué es un resumatorio? Un resumen de todo. Mira, ahí tenemos un resumatorio en el que vemos, por un lado, si me pueden quitar el DSK de abajo, para que se vea mejor el... Cobretos, sí. El... Sí. Lo pueden quitar del medio. Ahí, perfecto. Mira, tenemos, por un lado, en verde, los que ha fichado Kik, naranjita, el chocas. ¿Por qué? Porque nos cae muy bien. Es indiferente. Y en Violeta Twitch tenemos a Ibai Llanos, el Rubio, AuronPlay, porque me gustaba el color. Ahí podemos meter a Alegres, podemos meter a... A Lujuan. Pero eso no tiene ningún contrato con Twitch. ¿Quién? Ibai Llanos, Rubio. Sí. Ibai Llanos, Rubio, no que va. No que va. Sí que tiene. No tiene. No tiene. No tiene. No tiene. Entonces, les explico este gráfico para que Carmenza, desde Seguite, entienda lo que está viendo. Twitch, que es la plataforma de la derecha, tiene los mejores streamers habido por Avergrafa de la Tierra. Los que tienen ahí son españoles, pero hay más. Y le ha salido la competencia que es el verde, el kick. El verde ha dicho, venga usted, señor streamer, le ofrezco 100 millones de dólares que me sobra porque somos una especie de lugar donde todo vale y donde hay casillas. No, nos sobra el dinero y queremos... Exactamente. Nos sobra el dinero. Para poner en contexto, te comenté de que los dueños, si no me recuerdo mal, se llaman Skater o Skate, que son los dueños de los slots que produjeron en Twitch y ellos decidieron de poner una página web de streaming donde ahí podéis hacerlo. Me gusta mucho lo que dicen por el chat. El resumatorio es como un resumen, pero más resumido. Me gusta. Todo resumido. Resumen, pero resumido sumatorio. Me gusta. Me gusta. De manera largada, está bien. Entonces, ¿qué ha ocurrido, Edon Klaas? Tú que eres muy fan de Amurant y eres súper seguidor de la creadora de contenido. ¿Qué pasa? Que ahora ya se ha bajado de la velada con este acuerdo. Eso es lo que ha pasado y ahora ya... ¿Cómo? Es una broma. Amurant ha dicho, ¿cómo? Que el streamer ese que tengo yo allá arriba le han ofrecido 6 millones de dólares. Ha dicho, ¿cómo? ¿Dónde? Sujétame el vaso de agua que huyo. Sujétame que voy corriendo. A ver. Y está yendo con Queen. Seguramente ella tendrá el triple dinero que toda esa gente juntos y que todos nosotros para alimentar a varias generaciones. Pero tú sabes que Amurant lo ha hecho por vicio, básicamente. No por el dinero. Más polémica. Más polémica. A ver, también tengo que decirle una cosa a favor de Twitch. Básicamente porque... Y en el caso de Aaron Ross, pues ya estaba ya fichado. El Chocas, quien no siga el Chocas el otro día se puso a averiguar un poco, a investigar el primer streaming de SQC, que es uno de los mejores streamers norteamericanos, por así decirlo. Y no tiene, no tuvo tanta afluencia de gente en su primer streaming como normalmente suele tener. O sea, directamente creo que tenía 300 o 200 personas viendo ese streaming en directo. Y fue como un pequeño... A ver, creo que llegó hasta 20.000. Pero en su primer streaming, lo que vimos nosotros ahí en directo eran 200. ¿Pueden ser que los streams de Kik estén un poquito dulcorados? No, más bien porque los servidores están, o sea, son los que son y no esperan tanta influencia de gente. Pero aparte, es una copia y pega de Twitch. O sea, tú entras y tienes la misma interfaz, la misma todo, o sea... Es que... Es como Twitch, pero en verde. Exacto. ¿Para qué quieres algo distinto? Es que, por ejemplo, está YouTube, YouTube Gaming, que su chat parece el chat de terra para señores de ochenta y pico años, que no tengo nada en contra de ellos, pero es una cosa que la gente de Twitch estamos acostumbradas a un tipo de chat y a un tipo de emoticonos, una serie de interfaz ya hecha que ya no se puede cambiar. Ya ese tipo de gente estamos acostumbradas ya a esto. Es como los vídeos de YouTube. Tú pones YouTube y tú te imaginas los vídeos abajo, tal, todo bien ordenadito. Tú imagínate algo estilo YouTube, pero fuera totalmente distinto, todo desordenado. O sea, tú dirías, me vuelvo a YouTube, que es donde estoy yo cómodamente. Y Daira Feble, directora de La Palma Summer Con, de Streamer Sabes y de Creadores de Contenido Sabes, porque de hecho habrá en La Palma Summer Con. Cuéntanos un poquito quiénes van a ir. ¿Te has pensado algo en quick? A ver, bueno, tuvimos en Firgas, en Gran Canaria, un pequeño evento en el que estuvo Tanix y nada, allí la verdad es que la chica súper simpática, es creadora de contenido, además es Canaria y es de Gran Canaria. Y luego, obviamente a Martín Dipiti, ya me habían dicho que lo conocían, entonces pues lo tenemos en un evento más que también suele acudir a nuestros eventos. De hecho te voy a contar que me pilló lo de Firgas, si no recuerdo mal, estando yo en Gran Canaria. ¿Estuviste en Gran Canaria? ¿Y fuiste? Y no, no fui, pero casi voy. O sea, te quiero decir, porque a mí me llama, a mí los eventos me llaman, me dan ganas. Y fue Martín Dipiti y justamente no llegué a desplazarme, pero sí estaba previsto que pasara por allí. Para josequear, porque luego unos canarios josequeamos qué hacen los demás. Bueno, pero déjame añadir una cosa más, Josua, sobre este tema. Quiero decir que Kik es una compañía, por así decirlo, muy importante ahora mismo, que también está con patrocinios al alza. O sea, si te fijas en ciertos patrocinios, incluye patrocinado al equipo de Fórmula 1 de Alfa Romeo, que lo lleva en su halo. O sea, en su coche lleva la palabra Kik. O sea, es una locura. Yo pienso que es el momento de… Podríamos estar hablando del mayor competidor hasta ahora de Twitch, más incluso que otros que han aparecido. Yo pienso que sabiendo quiénes son y son como son, yo pienso que va a ser… No, yo creo que no. Puede ser un buen competidor. El mayor enemigo de Twitch es Twitch. Es como YouTube. Su mayor enemigo es las cagadas que hace YouTube, igual que las cagadas que hace Twitch. Si la gente se mueve aquí, ¿qué ha sido? Porque Twitch ha comido cagadas, cagadas, cagadas. Y si no llegan a fichar a… Bueno, fichar, porque no está obligado ni nada para terminar en otros lados. Pero si no llegan a fichar a SQC o a Muran, nadie sabe nada de Kik, realmente. Pero digo una cosa… Lo que se debe mover es en los pequeños, pero ellos son… ¿Quién es el dueño de Kik? Pero ojo, porque se van a pagar 100 millones de dólares. Oye, los slots que no permite Twitch, ¿vale? ¿Pero quién gana más dinero? ¿Twitch? Un slot. Claro, a la larga es que es eso. Es que… Ahí está el dilema. Es un casino y el casino nunca pierde. El casino va a ganar Twitch. La cosa… Yo miro más… Un aplauso. Gracias. Gracias, gracias. Llegué a hacer conclusión yo solo. La cosa es que yo miro más por el tema de la comunicación del usuario, que es lo que falla mucho en Twitch. Aquí te van a ganar en Twitch y, nuevamente, tú no vas a saber nada, nadie va a contactar contigo, seas grande o pequeño, a menos que seas súper, súper… O sea, pero tú me estás queriendo decir a mí que Amazon no va a hablarme si me falta. Amazon va a decir, tienes un paquete en la puerta de tu casa. No, no, no. Realmente compró Amazon Twitch, pero Twitch sigue siendo algo como independiente de Amazon en cuanto a su gestión de personas, ahora mejor hay nuevos empleados y demás, pero su sistema sigue siendo igual de ortopédico que cuando yo entré en tu momento. Ojo, cuidado, ojo, cuidado, Don Klaas, ojo, cuidado, que vamos a continuar con la entrevista de Idaira, porque Idaira no lo sabe todavía, quizás no ha visto todos nuestros programas, pero ella tiene que entender que siempre dedicamos una media de dos minutos de entrevista en una hora, ¿vale? Vamos a preguntarle a Idaira, Idaira, la chica, que si ha conocido a alguien que trabaja en Twitch de España, en verdad. Vamos a… Vamos a responder a esa pregunta y le seguimos preguntando cositas sobre la Palma SummerCon, no sin antes decirle, casi en exclusiva, que Don Klaas hoy les va a contar qué haría él si fuese el dueño de Twitch. ¿Qué medidas van a haber hecho en Twitch? Maneados todos. Bueno, reportados. El precio de los miércoles no quedó, ¿eh? Cuidado, eh. Cuidado. Reportados. Ahora sí, Idaira, Febles. ¿Estás ahí, Idaira? Sí, 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 por supuesto. ¿Qué pregunta le ha dado? Escuchándoles, escuchándoles. Que si conoce a alguien de Twitch España. Sí, ella en el campo de quien ya ha trabajado ha conocido… ¿Pero hay gente de Twitch de España? Sí, hay uno o dos… Yo pensé que era un mito. ¿Se ha conocido a gente de Twitch España que trabaja para Twitch España? Espérate, espérate. Porque es un poco como de que si esas personas tienen realmente el poder de hacer algo... De mandar correo, sí. De, sí, mover, movilizar Twitch, Twitch, Twitch Estados Unidos. A ver, el año pasado, bueno, de lo que es Twitch, realmente no tuvimos a nadie, tuvimos más a YouTuber en TLP, en la TLP Summer de Tenerife, en la del 2022. Y nada, realmente cuando los conoces tampoco hablas mucho acerca de cómo se gestionan ellos en Twitch y con Twitch, con su empresa. Entonces, realmente no he tenido la suerte. Ojalá tuviéramos en 2024 la suerte de tener a alguien de Twitch. Y a ver cómo sería. Porque al final, sí es verdad que lo que estaban comentando, en Twitch tienen a los grandes. Entonces, tener un invitado tan grande en nuestros eventos sería un honor. Al igual que todos los que pasan son un honor. O sea, no es más. Tuvimos a TikToker, tuvimos a YouTuber, pero al final los conoces por lo que son y por su contenido. Al final no les preguntas nada de la relación que tienen ellos con la plataforma. A gente, además de renombre, nos consta que así es. Y Daira. Sí. Me encanta ese micrófono que tiene. Me he parado de ver cómo se subía la bolita desde ahí cuando graba con más tono. Me encanta el micrófono que ella tiene. Es que es un shooter, tío. Ah, este. Está chulo, está chulo. Cuéntanos un poco, a grandes rasgos, del 14 al 16, qué nos podemos encontrar. Nos necesito un resumen maravilloso. Pero también tenemos una parte destinada a la competición de eSport. Si nos puedes avanzar un poco más, con qué premios habrá. A ver, no sé si han entrado en la página web o en todo lo que es el Instagram. Yo te voy a decir una cosa, Daira. Sí, dime. Vamos a hacer trabajar al realizador para que nos ponga la página web. Mientras que tú vas a hablar. No, no te preocupes, si no te hago yo un resumen. Sí, no te preocupes. Tan buena persona de ponernos en la web. Mira qué buena persona es. Están entradas para que la gente vaya y cumple las entradas para entrar. Ah, bueno, mira, ahí tenemos las entradas. Nunca sabes más enseñarles. 7,5 un día. Pues mira, está barato. Entradas en la parte de 40. Y te incluye el almuerzo y la cena. Seguro. No incluye el caseta para dormir. No. Ah, pero también incluye competiciones en la invitación, esa la entrada normal. Hombre, por 40 euros. Competiciones for fun. Qué bueno. Sí, o sea, que por las competiciones allí, si vamos a jugar un torneito de Pokémon. 40 euros tres días. Qué bueno, pues me gusta mucho. A ver, tenemos fighting, tenemos deportes. Al final tenemos un montón de cosas que son súper nuevas. Y hay una gran comunidad, que yo no sé si son conscientes, de que hay una gran comunidad de que juegan a simuladores. Absolutamente conocedores de ellos. Dale para arriba, que estábamos hablando de las competiciones. Y si le dan a gaming, en gaming lo encuentran. Ahí, para, para, para. Ahí, ahí. Más info. Dale ahí, más info. Exacto, ahí está todo. A ver, que tenemos ahora. ¡Abajo, abajo! Bueno, si quieres saber de la lámpara. Sí, sí, no, no, aquí estamos aquí. Gameplay, gameplay en directo aquí. Me encanta. Ojo, ojo, eh. Me encanta eso de Borten. Borten de Supermáfor. Ojo a la comunidad fighting, que tiene muchísimo peso, hay que decirlo, en Canarias. Y los guys tiene muchos admiradores. Es cierto, es cierto. Nintendo ya... Si me voy a ver, no podría faltar. FIFA, por supuesto. Valorant, vamos. Ojo, yo digo, me estoy sorprendido por el tema de Assetto Corsa, eh. Me imagino que, o sea, y Daira, ¿me puedes corregir? ¿Pondrán playset para que la gente se siente y con volante y pedales conduzcan los coches o directamente con un bando? No, 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 no. Si lo llevamos, lo llevamos bien. O sea, con playset, con volante. Me estoy decantando más por La Palma, ¿sabes? Sí, ¿no? Voy a ganarse a decir, Nasa. Nos vamos a La Palma, eh. Nos vamos a La Palma. Vénganse, vénganse. Sí, perdón, ¿Y Daira? ¿Qué, vénganse? Por supuesto. Ahí les esperamos. Y Daira, pero si vamos, vamos a tener que ir a saco, eh. A por todas. Haciendo entrevistas. Sí, tiene que ser entrada al área. A saco y... Preguntando mucho a todos los invitados. Vamos, empaco un poco más y me faltará voz para entrevistar a todo el mundo. Y lo que es más importante, Toshi nunca ha viajado. ¿Te imaginas Toshi viajando? Toshi nunca ha viajado. Lo tenemos que poner ahí en el... No, no, tenemos que reservar un asiento para el sol. ¿Te imaginas? Ahí sentadito, en el avión, en el vinter, con su chocolatina. Peñero 85, usted no puede sentar. Quiero venir a nosotros por el aeropuerto con un carrito con pos... Carmencita te seguiste, no se siente. Dudas de nuestra capacidad de hacer el ridículo. No. Me están comentando por aquí, y tiene toda la razón del mundo, que Carmencita te seguiste. Usted se está quejando ahora mismo porque Rodri no está hablando. ¿Por qué? De igual. ¿Qué opinas de lo de la palma? ¿De lo de la palma? A mí me parece genial. Yo voy a preguntar, aprovechando, y Daira, ¿cómo subió? Rodri, según la edad, el pasaje es más... ¿Qué es lo de la palma? ¿Qué es lo de la palma? ¿O de meterse en el torneo de K-pop? No estamos variando. Me traigo de más de una. ¿Eh? ¿De? El torneo de Smash. ¿Torneo de Smash? ¿Sí? Sí, sí. Me trajo el mando y todo, ¿ves? Sí, trajo el mando y todo. Está el loro con todo, ¿eh? Está el loro con todo, ¿eh? En la pantalla. Yo les voy a contar una cosa. Rodri está extremadamente triste, porque la dinamización en la Casa de la Juventud, recuerden que durante cuatro meses estuvimos en la Casa de la Juventud de Arrecife, viernes y sábado, durante cuatro horas cada día con consolas, juegos de mesa, portátiles gaming, dinamizando, para los jóvenes del municipio, la dinamización terminó. Se acabó. Se acabó. Y, claro, es pena profunda para Rodri, que estaba ahí a tope, en ese maravilloso proyecto de juventud. A Arrecife. ¿Qué estaba yo diciendo? No estamos variando del tema. Sí, no, no, no. Yo quería preguntar una cosa, para volver al tema de La Palma a la Juventud. Lo das de prisa, porque vamos a hablar de la siguiente noticia. ¿Cómo surgió esta idea? O sea, me imagino que tú serás primer año, o no sé. ¿Cómo surgió la idea de La Palma, del Festival de La Palma? No, esta es la segunda edición. La segunda edición. Pero nosotros no estuvimos en la primera. Exacto, segunda edición. O sea, ¿cómo surgió la idea de hacer el festival allí en La Palma? Pues resulta que el organizador de lo que es el Resist Time nos llamó y nos contactó con nosotros porque es una manera de dinamizar también a la gente joven. Entonces, es verdad que en La Palma no hay muchos eventos de esta índole. Por no decir que yo no conozco ninguno más, alguno de Cineay, el de Cortos, que fue hace poco también. Pero que junte al final a toda la comunidad que ustedes siguen y que nosotros seguimos, pues no hay ninguna. Entonces, supongo que él habrá visto también la cantidad de gente que va a la TLP, en este caso en Tenerife, y que además conseguimos unir a muchas personas de gustos diferentes, porque al final, antes no se lograba esto, ahora mismo, supongo que por tener internet, por poder sociabilizar de otra manera, Discord, todo, pues al final acabas coincidiendo con personas que sí tienen tus mismos gustos. Pues al final reunir a todas las personas de La Palma en un mismo sitio, con unos mismos gustos, juegos de mesa, talleres, manualidades, bueno, todo lo que hemos nombrado, el K-pop, el gaming, todo, pues al final surge de eso y a ver, que nosotros hacemos un súper esfuerzo, pero es que tenemos toda la ilusión, o sea, preparamos, nos centramos, llevamos meses centrados en esto para llevar todo lo necesario para montar el evento allí, igual que se hizo el año pasado. Entonces, es súper guay. Tú eres que también estás de acuerdo a la experiencia de la TLP y al final, pues no va a... 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 Pero, pero... Es eso. Ellos han llevado una idea en una isla capitalina, una isla pequeña y las que quieras o no, necesitamos gente así en Canarias, o sea, que organice el evento de esta calidad, de estas alturas, no solo una vez al año, intento que hacer más veces y en diferentes sitios, como en diferentes paradas, estaría bastante bien que la gente tuviera más acceso a festivales así que no tuviera que desplazarse a islas capitalinas, por ejemplo, a Tenerife o Gran Canaria. Y la verdad es que... Bueno, es un gran labor. O sea, un esfuerzo, pero lo acaba de decir ella, que la ilusión solo de ver a la gente jugando y divirtiéndose y viendo todo por un mismo... ¿Cómo decís? Es que al final, los que lo organizamos... Los que lo organizamos somos frikis, entonces... Que tienes simuladores con depresión de copas. Claro. Es que al final es lo que siempre hablamos, la importancia de la presencialidad, la importancia de sociabilizar, la importancia de inculcar valores, de jugar en equipo, de jugar juntos, de conocerse, de conocer gente con tu mismo gusto. Una labor social importantísima que no siempre se tiene en cuenta y que siempre se frivoliza cuando hablamos de proyectos tecnológicos o proyectos de videojuegos de, bueno, si llevan esto con las maquinitas, con no sé qué. No entienden la importancia social de un proyecto de estas características que tan necesario es para los jóvenes y no tan jóvenes. Exacto. Eso es de verdad. Si no lo decía, no era él. No, no, hombre, por él no. No, es que él, a ver, te explica, ese piensa que ya vive ya en la edad, ella se va a apuntar en el incerso y esas cosas. Es que Daira es muy joven, es una pibita, pero yo tengo que nadar. ¿Qué dices? Que no, que no, hombre. Tengo ya una edad, ya voy perdiendo la memoria, me acuerdo lo que me interesa, básicamente lo digo. En su época se afeitaba todos los días, se quitaba las gafas, se volvía lentil. Ya no, ya va a ser una edad. Me está haciendo Rodri un Nayita, me está haciendo. Está ahí, está pero no está, está en fase REM. Rodri, segunda noticia, me la vas a contar tú, porque me consta que eres un profesional como la copa de un pino. Me consta además que has aprendido de los mejores y me consta que no has aprendido de mí porque yo no me sé ninguna noticia, pero tú sí. Segunda noticia, Rodri. Pues se cuenta aquí que es un personaje, bueno, una streamer, bueno, alguien importante dentro de la franquicia de Bethesda, tanto como es The Dead Scrolls o incluso la reciente Starfield, perdón. Bueno, Skyrim, The Dead Scrolls, Starfield, todo viene de Bethesda y resulta que la abuela gamer más famosa de ese mundillo ha dicho que no va a jugar a Starfield pero que sí va a estar presente para The Dead Scrolls 6. Esa señora de 87 años, o sea, fíjate tú. Yo sé por qué no va a jugar a Starfield. Yo también. Con 87 años no va a jugar a Starfield. A ver, Starfield está al caer, ¿no? Bueno, tampoco, ¿eh? Pero bueno, que el médico dirá, bueno, espérate, espérate, espérate a un señor. Yo creo que la señora va a estar pensando. Aparte, encima del juego que espera que va a salir que dice la noticia. Yo creo que después la edad. Y con el número, no, es que eso te iba a decir, peor. si quiere The Dead Scrolls 6, pues, no sé si va a llegar. Ella es más de casco. No sé si va a llegar. Ella fue más de esa época. Que siga con el Sky. A ella le han dicho que, la propia gente de Tesla le ha dicho que The Dead Scrolls 6 va a salir antes de que ella llegaste. A ellos se lo han asegurado. ¿Cómo qué? Que The Dead Scrolls 6. Antes que vaya para el niño, el juego va a salir. El juego va a estar presente y ella lo podrá jugar. la señora va a jugar. Vamos a ver. El señor de Petezas son conocidos por contarme que guías y su juego. No, todo en esas cosas. ¿Cómo no te va a mentir a cada mujer? Literalmente le he dicho, señora, usted va a jugar antes de que se muera. Esto es como decirte Papá Nueva no existe, ¿sabes? Y si no, lo juegas después de la muerte. Y ya está. Lo juegas en el juego y están en la atadura. Me ha dado a contar una cosa. En la vida nunca se sabe cuándo te vas a morir. Entonces, es muy alejado por parte de Bethesda. Bueno, tenemos una líquera al final ha hecho un poco de información a soltar como de antes de que tal va a venir The Dead Scrolls 6. Pues eso es como no decir nada. Ahora va la señora mañana porque no lo queramos como la líquera y mañana la señora no está y les bueno salido. Yo no puedo ver un anuncio The Dead Scrolls 6 en el que en el texto ponga antes de que saldrá antes de que se muera su señora. O sea, es que no. Lo primero no. Va a salir un juego que se llama Starfield que va a competir seguramente con el Zelda por el Goti. No hay ningún otro juego más en cuanto a cantidad de lo que vaya a ofrecer que pueda competir con el Goti y con el Zelda porque es el número uno. El único competidor puede ser ese juego. Yo creo y esta es mi humilde opinión que ahora mismo puedo afirmar sin miedo a equivocarme que Starfield ya le ha ganado a Zelda y no ha salido en el número de bugs. En eso tiene el top ¿Te lo puedo garantizar? ¿Será el nuevo Cyberpunk? No, no. Es que Cyberpunk tenía menos bugs que cualquier juego de PT. Solo diré en el nuevo Fallout y ya está. Bueno, me voy a hacer una pregunta. Idaira, que estás ahí con nosotros. ¿Cuál ha sido la edad de una persona que tú habías conocido que juega videojuego? Guau, pero es que en la TLP conocimos muchísimas. Ya te ha cogido. Sí, sí. Ya tenemos la seguridad de Skrull. Sí, es verdad. No me sé la edad porque realmente no la sé. tú lo hayas visto jugando mayor y tú creas que esta persona tiene X años. No, yo creo que yo he llegado a los sesenta y pico. Sesenta y seis. ¿Sesenta y pico? Bueno, buena edad, buena edad. Porque claro, que es que ahora cuéntanos un poco sobre de lo que hemos venido a hablar aquí que es de La Palma Samercon. ¿No? Porque aquí hablamos de todo menos del evento. No, no te me preguntan. 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 Bueno, no te he conocido un papá gamer. Como periodistas tenemos un cero. Un papá gamer. Pero como no somos periodistas tenemos un cero. Ese master race, de hecho. Un papá gamer que me empezó a hablar de... Pero es el papá de Jordi White. Papá Joe. Obviamente no, pero Mayor Cete era. ¿Qué sensaciones se llevaron los asistentes de la pasada La Palma Samercon? ¿Cuál es ese feedback que te ha llegado con respecto a...? Se lo pasaron brutal. O sea, claro, es un evento más familiar porque al final TLP es muy grande y aquí lo que haces es conocer más en persona a los participantes. Entonces, si es verdad que la sensación era brutal, al final eran laneros, laneros los que estaban en la LAN. Se pasaban allí. Había un chico que no se dormía. O sea, que quería aprovechar las 24 horas del día para jugar. Entonces, por ejemplo, se dormía pero al final se dormía por la mañana. Entonces, era muy guay. Era conocer gente que a lo mejor no tenía la oportunidad de, pues lo que estaban diciendo antes, de ir a otra isla más capitalina para aprovechar estos eventos y entonces acudían al evento de La Palma para probar y para conocer gente de sus mismos gustos. Entonces, bueno, brutal. A mí me parece una oportunidad tremenda y daria para incluso, fíjate lo que te digo, visitar La Palma y darle una oportunidad a una isla que es maravillosa, muy distinta a quizás las islas capitalinas que luego los eventos que se hacen en Islas Capitalinas suelen ser eventos ahí como muy encasquetados. ¿Tú has ido a La Palma? Yo he ido a La Palma gracias a Google Maps pero no físicamente. No está físicamente muy mal, yo tampoco. ¿Qué sí? Ni yo tampoco. No, yo qué sé, tú estás diciendo que hay que ir a La Palma, o sea, nosotros hicimos un buen... Yo les digo y me parece una oportunidad tremenda para aprovechar, para visitar la isla y disfrutar de una isla maravillosa, un entorno único que cada vez se parece más a Lanzarote pero claro, con el tema del volcán hay toda esa parte que recuerda a Lanzarote primigenio. Es que aquí ¿nunca has estado en Lanzarote y Daira? Sí, sí he estado de vacaciones pero es todo como más turístico que aquí. Depende de la zona, si te vas más para el norte es como más... Tienes que pillar uno de aquí y que te enseñe cosas. Que me enseñe la isla. Tienes que salir de la turística. Sí. Y es como estar en otro mundo y es maravilloso. Y yo tengo otra pregunta y Daira, a ver, me imagino que sí que se lo han planteado pero no... Mucha gente ha dicho ¿cuándo van a hacer otro? ¿cuándo van a hacer otro? Y la respuesta ha sido no, el año que viene. ¿Nunca se han planteado tener dos eventos al mismo año? O sea, en vez de tener la SamerCon vamos a la WitterCon. Y por supuesto. Sí, claro, eso también depende del soporte económico que tengamos cada año. Entonces, también depende mucho, pues por ejemplo el Cabildo de La Palma nos ayuda. Al final, si corresponde también al Cabildo, pues bienvenido sea. Resist Time que es un festival que al final no es solo de esta historia sino que es un... O sea, en la semana siguiente hay un concierto que es lo que les iba a nombrar. Aprovechen. Si van a La Palma se pegan la semana luego de turisteo por la isla y luego tienen para finalizar un conciertazo. O sea, va Saico, Se me junta todo porque luego se me junta con la Isla Bonita los festivales y se me junta que La Palma está en auge. A mí se me junta todo. Es que esas dos fechas es importante. Claro, es que no pago, no pago. El día del Carmen todo junto. El día del Carmen. No, no, no. Yo qué sé, es por decir, estamos hablando aquí en el Salón del Carmen es muy importante aquí y en la Nación. Llegan las fechas buenas, ¿no? Vienen las fiestas de verano, las fiestas de los pueblos, que para mí las mejores, o sea, lo que más uno disfruta. Pero verdad. Pues vamos a recordarles que será el 14, 15 y 16 de julio en el parión de deportes de El Paso en La Palma, La Palma Summer Con. Vamos a continuar, luego seguimos hablando con Hidaira porque ya se nos van acabando las noticias, Robby. Esa me toca bien. ¿Sí o qué? Una persona, a ver, la noticia, a ver, me voy a contar así con énfasis. Una persona dejó de jugar hace muchos años al Counter Strike. ¿Qué es el Counter Strike? El predecesor del Barrelang. ¿Qué es el Barrelang? Un juego, un shooter táctico. Hasta ahí llegamos todos, Pues esa persona no jugó durante muchísimos años y todo el mundo sabe que en Steam las armas del Counter Strike las podías comprar, vender y hacer todo. Pues resulta que este señor volvió a meterse en Steam y descubrió algo sorprendente, que varios de sus objetos tenían un valor incalculable por decirte que tenían pegatinas que se ponen a las armas valoradas en 50.000 dólares. O sea... No, 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 50.000. ¿Qué sí? No, o más. Casi 500.000. No, todo su inventario, o sea, todo lo que tenían armas y pegatinas y cosas casi llevaban 500.000 dólares. Pero la, es casualidad, cuatro pegatinas que cada una lleva a costar un alrededor de 50.000. Si se lee la noticia... Sí, sí, es verdad, es verdad que luego comenta otro caso parecido con el de 500.000. Exactamente. Tienes razón, Samu, porque nunca te equivocas y si te equivocas te vamos a ocultar la equivocación como sea. Ya tengo el cartel para comer eso. Pero, efectivamente. Esas las pegatinas que yo digo, una simple pegatina le puedes costar... Sí, señora, te seguite. 50.000 dólares es lo que puede valer la pegatina de dichos equipos. Hay que decir que son... Se lo van a gastar todos en el Kessing Span. Claro, ustedes piensen que estás ocho años sin visitar, sin entrar en tu juego y de repente tenías ahí en el inventario desde hace ocho años un objeto que ocho años más tarde está tan cotizado. Oye, a mí me ha pasado, el otro día entré porque con la moda estaba el Bellum del Rust, entré para mirar así lo que tenía en Steam y lo otro que tenía un arma del Conte y yo la voy a comprar por 10 céntimos y tenía 20 euros ahí en un arma. Sobre la marcha y cien. Vendés, vendés. Yo he sacado mis 120 euros en total creo entre el Chromos y demás que sacas de Steam de los juegos sacando, sacando, sacando y de las cajas que te sacas del Conte a la gran una partida que cada semana te dan una caja, esa caja al inicio sobre todo cuando son nuevas pueden costar principalmente 5 euros. Sí, está bastante cara. Yo de una la vendo. Pero vamos, que ese hombre ahora mismo puede comprarse en medio mercado, bueno, en el mercado entero de Steam con su billetera. Mercado medio, bueno, depende de las cosas tan caras que hay por Steam. Un amigo tenía ahí guardada. Hombre, Rodri habla. Ah, ¿no está aquí? ¿Qué tal? Un amigo tenía por ahí que tenía esos recuerdos que había vendido un cuchillo con una cierta skin que valía en su momento 100, 150 euros por ahí y hace una semana que nos pusimos a hablar de que estábamos cuando el Conte y tal, se puso a hablar de esa skin y buscamos cuánto valía la skin ahora. Valía 1500 dólares actualmente esa misma skin. Madre mía. Y la verdad, la verdad, gente, miren sus cuestas de Steam que no pueden tener miles y miles miles de euros o dólares o no. Carmenza, desde ese guite, por favor. Y lo que te valía mil euros vale uno. Entra en tu cuenta de Steam que ya hace años que no entras. Crea una. Que lo mismo tienes ahí. Esa cuenta sí que es un único del Dota 2. Seguro que no tienes ahí. De todo, Carmenza. Crea una, te pones jugar el Counter y te vas a ir. Un día por echarte unas partiditas y la vas a estar ahí abandonado, ¿no? ¿Y Daila, te ha pasado a ti que has entrado en tu cuenta de Steam y has visto algo inusual y dices, wow. No, no me ha pasado realmente, ojalá, pero si es verdad que soy gamer de hace muy poco, o sea, de hace muy poco, de hace unos años para acá, no es que ya haya sido gamer desde los 12 años ni desde los 10, sino desde los 18 a lo mejor. Bueno, va a ser 10 añitos ya, así que, pero para mí eso es poco. Así que no, realmente no he tenido ninguna sorpresita. Imagínate que por H por B te pasa esto y te cuentas que estás en Steam y de repente un objeto que tú tienes ahí y tienes ahí 50.000 por un objeto. ¿Qué se te pasa por la cabeza? Me desmayo. Hacer más eventos, hacer más eventos, es lo que sí me pasa. Pero, oye, hay una cosa mala, hay una cosa mala porque todo lo que conlleva Steam tiene su sistema de facturación y, quieras o no, tiene que pagar sus impuestos. O sea, creo que, si no me equivoco. A ver, una cosa mala no, chico, pagar impuestos no es malo. Yo soy yo, por certeza. No, que no. Los impuestos reprecuten favorablemente. ¿De qué puede vivir Steam? En crear una sociedad más justa. Hay que decir que hizo muy bien porque se asesoró y a través de un abogado especialista en temas de impuestos. te digo que vendo la cuenta. Pero aún así que tengas que vender la cuenta tienes que pagar los impuestos de esa cuenta. Y aparte, eso es ilegal, vender cuentas. Te pueden bloquear la cuenta y pierdes todo. Es como ver el LoL. No, pero cómo puedes saber si has vendido la cuenta. Sí, sí. Por el tipo de conexión. Carmenza está... No, estoy calladito porque estamos dejando tiempo que Carmenza entre en su cuenta de Steam después de 10 años para que ella en directo nos cuente si es millonaria o no. En el LoL se puede vender cuentas. En Steam no estoy seguro, pero en el LoL se puede vender cuentas. Se puede vender cuentas. ¿Tú sabes lo que estaba yo? Te voy a decir lo que estaba yo pensando. Y el WoW también. en, por ejemplo, en chorraditas del Valorant. ¿Cuántas skins? ¿Cuántas han gastado? A lo tonto, ¿eh? A lo tonto porque tú vas a emplear. Yo cuando empecé, ¿por qué no juego? Yo porque no juego. Yo cuando empecé me gasté sus 120 euros. Te lo puedo asegurar. Cuando empezó Valorant salió en las primeras skins, 120 euros cayeron. Siempre. Es que, claro, son tonterías que... Las skins eran físimas. Es empresarios que han tenido juegos. Me admiro entre ustedes. Son malvados y han conseguido lo que me han podido monetizando todas las skins. Bueno, este es uno desbloqueaba en juegos, en secretos y tal. Josué, tengo que decirlo. Bueno, última noticia. A ver qué vas a decir que estamos en directo para todo el mundo. A través de Twitch. Juan Pablo Chino Escobar ha vuelto a atacar. ¿Cómo, quién? Juan Pablo Chino Escobar. ¿El primo de Rodri? Sí. Un primo, sí. Rodri, ¿qué ha hecho tu primo? A ver. ¿De cuánto cago mi primo? Pues, ¿te acuerdas de lo que hablábamos de las cartas de que un Pokémon, bueno, una empresa que hacía cartas de Pokémon, bueno, las pintaba y tal. uno de esos empleados le llegó a robar. Sí, yo me acuerdo porque a mí todo lo que roba me intriga. Me acuerdo claramente. ¿Este fue tu primo? Ese fue un primo segundo. ¿Que yo vi una foto de tu primo? ¿Sabías? ¿Hay foto? No, de esta no hay foto. qué puta. Que ha robado más de 1.500 cartas de Pokémon, básicamente, del típico trading card game. Un robo de cartas que ha tenido lugar en Tokio, que básicamente... No se lo encuentra. Yo os he olvidado fuera broma con esto porque podríamos estar hablando de que estaba involucrada la mismísima Yakuza, por lo menos. Hidaira, si te encuentras en la palma con esto, llámala Interpol. Aquí la mafia japonesa... Hidaira, si te encuentras en la palma con unas cartas sospechosas, llámala Interpol. Escusa de la policía. Les cuento. El robo tuvo lugar en Akihabara, en Tokio, y el detenido viajó desde Okinawa para robar las cartas Pokémon. Según afirma, este individuo fue contratado por una organización dedicada al robo de objetos y no es el Team Rocket. Le encargaron específicamente que robase en esa tienda todas las cartas que fuesen posibles. A cambio, iban a pagar una cuantiosa cantidad de dinero. La persona que lo contrató nunca llegó a acudir al lugar de la reunión, por lo que el ladrón se llevó las cartas a su casa. Es un poco raro, ¿no? O sea, mandas a alguien a robar, luego te las va a dar, lo que robó, no aparece, un poco extraño. Se llevó las cartas a su casa viendo que no apareció, es que se lo encargó y así fue como la policía lo detuvo y recuperó la mercancía. Es tu primo seguro. Es tu primo seguro. En el Chávez que no se da un cuento chino. Casi, casi. Lo más fácil hubiera sentido esconderlo de la cama. Es que estaba uno del famoso narcotraficante de cartas Juan Pablo Chino Escobal. O sea, tengan cuidado, es Juan Pablo Chino Escobal. Ponéle al final porque es chino. El primo Rodri dice que es famoso ya en este programa porque con todas cuentas no ha habido ya de este tipo. Allí en China no tienen caletas de billetes, tienen caletas de cartas de Pokémon. ¿Has intentado comprar alguna del extranjero? Sin querer podría haber colaborado en este sistema. ¿Tampoco? No, no tengo ninguna carta ahora mismo. A ver, si trabajo en un cole en el que hay muchas cartas. O sea, puede ser que alguna de esas cartas esté metida en mi colegio. Hay tráfico, ¿eh? Hay tráfico de cartas. Vamos a hacer una cosa. Y Daira, voy a hacer una cosa y vamos a hacer un reto, ¿vale? Si Josué, porque después vamos a debatir unas cosas a suyo en privado, porque los padres, las cosas de matrimonio se abren en casa. Sí, pero yo al niño siempre lo hago así para que no... Bueno, pero no vamos a hacer. Mi reto es, ya que no tienes ninguna carta de Pokémon, vamos a hacer que tengas una carta de Pokémon. Si nosotros vamos a La Palma, voy a comprar un Sol en cualquier lado y lo vas a abrir con nosotros en directo. Venga, vale, perfecto. Si vamos a La Palma, eso tengo que debatirlo, con nosotros. ¿Y quién se queda con la carta de Pokémon? Si vamos, tienen que ir. la idea tenga carta de Pokémon, porque yo nunca he visto... Acabo de mirar El Aira súper entusiasmada. O sea, acabo de decirme. Otra cosa. Ya me podrían llegar a otra cosa que me... Oye, no, no, no. Si quieres le traigo los tromoflores, vamos a un festival. ¿Te lo podríamos llevar a otra cosa? ¿No? No, chicos, chicos. ¿Qué? 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 Nada, que les reto otra cosa. Si ustedes van a La Palma, ustedes compran una, pero yo compro otra. Rollo intercambio, ¿no? Tiene que ser más... Vale, vale, ¿viste? Lo vemos. Qué bonito. Es que... Un aplauso. Enorme. No vale comprar la iniciativa. Muy bien, ¿viste? La chica lo tiene. Hay que... ¿De quién es si hay japoneses o chicas? Hay que... De las doradas. De las doradas, esas que son duritas. Hay que debatir porque no sabemos si llevarnos a Rodri o no llevárnoslo. Rodri hay que llevárselo. O sea... Rodri... Es que está callada. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Que Rodri tiene que ir 100%. O sea, hay que conocerlo. Rodri, mirarlo a poco, pero caes bien. ¿Quién es que te lleven? Por supuesto, vamos. Vamos a llamar a los dos niños. Los dos niños. A Rodri y a todos. A su infantil. ¿Son infantil? Por supuesto. ¿No saben? No sé qué edad tiene, pero revise la normativa por si puede quedarse la zona LAN. Pues, que la revise él. No puede votar, o sea, es mayor de 18 y tiene entre 42. Eso dice él, pero de 52 y 53. En este programa es uno de los grandes misterios, la edad de Rodri. Nos desvelaremos al final de temporada. O sea, al final no sabemos de cuál temporada. Aunque, por cierto, en agosto cerramos las persianas de Toshi Game y las abrimos en septiembre, ¿vale? Volvemos a una nueva temporada en septiembre con novedades. ¿Qué novedades? Ni idea. Ya hablaremos. Estamos pensando todavía. Ya pensaremos cuáles. Eso da igual. Bueno, voy a hacer mi pregunta antes de que haga, vale. Y Daira, ¿cuáles son las cosas más raras que ha pasado en el festival del año pasado? En TLP. ¿Qué cosas más raras te ha pasado en el festival del año pasado? O sea, imagínate y dices tú, qué raro es esto. ¿Y eso qué hay que cerrar? ¿Estás hablando de La Palma? Sí. ¿O de la TLP? Base. No, nos quedamos con La Palma. Nos quedamos con La Palma. Nos quedamos con La Palma. La Palma, no sé, no hubo nada raro, fue todo muy guay. La cosa rara fue que me sentí como en un campamento de niños, los típicos de cuando éramos pequeños, pero el rollo familiar, ¿sabes? No era en plan pues somos pequeños, ¿por qué no? Pero el rollo familiar no es raro al final, no es raro. A ver, si es verdad que tenemos anécdotas. Tenemos anécdotas de cuando montábamos. ¿El qué? ¿El qué? Gente que se ha puesto hasta pañales de adultos para no ir al baño, directamente está sentado jugando y llega al... He visto, eso bien lo he visto. Fomentamos, sí, pero fomentamos la limpieza corporal. O sea, nosotros siempre lo hemos fomentado. Hay ducha, ¿no? La limpieza corporal de esta en TLP y ducha, claro, en las dos, tanto en Summer como, o sea, en La Palma y en TLP Summer de Tenerife, o sea... Que no se diga que de parte de la organización no se ponen todas las medidas higiénicas necesarias. Y lo recorda todo el escenario. Luego, si hay gente que se descuida más o menos, eso ya cada cual que se lo haga mirar, pero al final la organización hace todo lo posible por poner a disposición de lo necesario. Hay que decir que la convivencia en una LAN party es maravillosa. Lo que se vive ahí es increíble. Cholísimo. Salen muchos amigos ahí. ¿Verdad? Salen muchos, muchos, muchos. Sí, pero es como un campamento de verano, friki. En vez de irte al campo o a la playa, pues te bajas a la Palma San Mercón. A ver, a ver luces de neón nocturnamente. Sí. ¿No se ha de neón? Bueno, ve calla. ¡Vale, miren todos para mí! ¿Se ha enseñado de pobillando sin pales? ¿Tengo razón o no tengo razón? Sí, bueno, no me ha dejado ahí. Vamos a darle, que el niño está escuchando. Pensé que iba a decir algo, yo qué sé. No. Y ahora te preguntamos por la cosa más rara, pero ahora la cosa mejor que te ha pasado en la... Es que la Palma San Mercón es un buen sitio para que surja el amor y hagan pedidas de matrimonio. Yo las haría, porque como friki que soy, ¿qué mejor sitio para hacer una pedida de matrimonio en una... en la Palma San Mercón? Ha ocurrido, eh, pero en la... ¿Tienes la Palma? Solo hemos tenido una Palma San Mercón, allí no. Pero en Telepec sí ha ocurrido propuestas de matrimonio. Qué bonito. ¿Ha pedido matrimonio en la... ¿En la San Mercón? ¿En la TLP? ¿En la TLP, sí? En la TLP. En la TLP se ha ocurrido propuestas de matrimonio. Hombres más grandes por estadísticas. Claro, no, ha habido más ediciones y hemos dado espacio a que eso ocurra. Claro, ojalá ocurra en la Palma y tengamos tantas ediciones como hemos tenido en TLP, o sea, es que... qué bonito. además, un lugar en el que todo el mundo se siente cómodo porque son los que nos gusta el friquismo, sea cual sea su vertiente, su vertiente, ese friquismo que pasa... ¿Cómo eres? A ver, el día del orgullo friki dijimos que todos éramos frikis. Ahora me digan que no somos frikis. Eres muy postureros. ¿Tienes una pregunta? ¿Tienes una pregunta y algo mucho más importante que es decirnos las medidas que vas a tomar cuando seas CEO de Twitch? ¿Qué medidas? ¿De qué medidas hablas? Las que vayas a ser si llegas a ser dueño de Twitch. Primero la pregunta. No, primero la pregunta para... Vale, lo primero, esto para ti, Daira, y te preguntaría qué ha sido lo que más te ha sorprendido como forma de impedimento para revisar estos eventos si es que has tenido algún impedimento para revisar los eventos desde el principio. ¿O no has tenido ninguno? Pues quizás quizás la falta de apoyo. Al final, sí es verdad que solemos tener mucho apoyo, pero hay veces que te ponen impedimentos que dices, jolín, si al final estamos, es lo que decíamos antes, estamos fomentando eventos que es de mucha importancia social. Entonces, quizás son personas que no se dan cuenta de que es posible realizar un evento en el que se conozca mucha gente de ámbitos diferentes y todo. Entonces, no sé, creo que ese es un mayor impedimento. Al final, las ganas, o sea, nosotros surgimos de voluntariado, o sea, yo era voluntaria hace años de TLP, entonces, vas, tú estás allí porque quieres, nadie te está obligando a estar allí. Entonces, si es verdad que es un pequeño premio, el ser está y vas subiendo, pero nadie te está obligando. Entonces, las ganas las tenemos y todo, no solo mía, sino de todo el equipo de que formamos lo que es TLP Summer y la Palma Summer Con, es que nosotros no buscamos casi el personal porque son ellos los que vienen a nosotros. pero eso ya dice mucho de todo. A nosotros lo que nos suele pasar como organizadores es sentarte con la clase política y que haya gente que todavía no entienda muy bien de lo que le estás hablando, ¿no? Y sigan viendo esto como algo infantil, como algo... No, no, no pongas ejemplo porque nos lleva poco tiempo y don Klaas tiene que contarnos. A veces nos pasa que nos encontramos con situaciones en las que, oye, tienes que explicarle a ciertos cargos públicos sobre un mundo que ellos desconocen en muchos casos y en otros casos ni los quieren conocer este mundo del cual estamos hablando y es más, muchas veces ni siquiera entienden de que ya no hablamos ni siquiera del futuro, que hablamos ya del presente, del presente laboral, del presente en muchísimos ámbitos del desarrollo porque las nuevas tecnologías están en todos los apartados, en todos los ámbitos, en el ámbito sanitario, en el ámbito de la construcción, en todos los ámbitos y en el ámbito de la comunicación en todos lados. Entonces, a veces cuesta un poco que entiendan, ¿no? Pero bueno, por suerte no siempre es así. Hay otros que sí, hay otros que entiendan a la perfección. Sí, sí, sí. Al final hay otros que sí, que sí, o sea, existe esa parte pero hay otros que entiendan a la perfección y que te apoyan en todo lo que dices como si lo conocieran. O sea, hay veces que ponen la mano y te ponen la confianza en ti a pesar de no conocer el mundo. Entonces, existen esas dos caras, pero bueno, súper bien. Al final te quedas con esa gente y con los que confían en ti sin saberlo. Con la parte buena. Y Daira, un placer haberte tenido con nosotros. Te vamos a despedir ya porque quiero dedicarle los últimos minutos a Don Klaas y sus propuestas como futuro dueño de Twitch, ¿verdad? Para zanjar por completo esa polémica entre Kik y Twitch. Y sobre todo lo más importante para que Rodri no se me quede dormido porque veo que está flaqueado. Estoy aquí. Está en modo sed, está concentrado. Estoy jugando. Está con su Joy-Con. Está ahí como el niño pequeño de clase con el Joy-Con. Le dio el Nintendo Switch y mira. Mira, ahí está. Criaturita, pobre. Bueno, y Daira, un placer, de verdad, un placer. Y bueno, quizás nos veamos en persona en La Palma SummerCon. Adiós. No te vayas muy lejos, también te lo digo para que escuches a Don Klaas que lo mismo tiene algo importante que decir. Don Klaas, en tu autonombrado y proclamado cargo de SEO de Twitch, ¿qué medidas tomarías para mejorar la plataforma? Son evidentes las mejoras. A ver, lo primero de todo se haría un reparto, ¿vale? Oficialmente me hago SEO de Twitch y estas señores y señoras son mis condiciones. Hay un reparto del 90% al 10% entre creadores de contenido. Pero... Pero solo en el stream de Don Klaas, en el resto es 10% o 90%. Y con los que sean de 10% irán y destinados también al stream de Don Klaas, que, supuestamente, soy yo. Los segundos que antes de empezar a streamerar tienen que adorar a una especie de árbol que sale en el Final Fantasy IX que se llama Árbol Liffa. Si no se reza antes de empezar el streaming, que se escuche bien una oración, se enviará un pendrive con un archivo mp3. Me gusta el reparto y meter conceptos religiosos del Final Fantasy IX. Sí, sí, sí. Es como el himno americano antes de las clases de Estados Unidos, pero a mi manera. Así. ¿Qué más medidas te quedan 30 segundos? Vale. Un sistema de reportes a domicilio. Cuando vayas a hacer un reporte te viene una persona a tu casa. Viene de Estados Unidos de Massachusetts. Desde Massachusetts, viene hasta tu casa y te toca la puerta y dice oye, ¿qué te pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cuál es el problema? Cuando te van a ir, van a tu casa y hablan... El riguroso acentro ganario. ¿Qué pasa? Hablan con el abogado. Chacho, mi niño, ¿qué pasa? Espera, espera. Sí, sí, sí. Se van adaptando. Chacho, mi niño. Chacho, mi niño o qué pasaguillo depende del lugar donde está. Vale. Adaptado, adaptado a... Exactamente. Y eso sería el reporte con el abogado contratado que sería de Twitch que solo sería una para los abogados. ¿Y para concluir la última norma? Y la última norma, no. Esa sería la última norma. Yo, como SEO encima, me veo la potestad de dar un poquito de alegría a los usuarios con estas normas y dar el primer festival que he tenido yo de hacer sin permiso de nadie y sería en Te Seguirte que se llamaría Te Seguirte Fest. ¿Se ve bien de abajo? Sí, perfectamente Te Seguirte Fest. Me gusta. Te seguirte fest. Te seguirte y le dio un directo con Carmenza, la invitada. Me gusta mucho. Y Martin Dippity. Y Martin Dippity. Para que juegue al Street Fighter II, al Estilo Rage, al Golden Axe, al Super Mario 64, al Sonic original, al Sonic original. Me gusta. Me gusta. Y al Google Steady. Un fuerte aplauso para Don Klaas y con esto nos despedimos. Gracias por estar ahí. Gracias Don Klaas gracias Rodríguez, gracias Mr. Plutónico, gracias Toshi y gracias a todos ustedes por vernos cada miércoles a las siete y media en directo para Biófera Televisión y también para Twitch aquí en Toshi Game, la ciudad del gamer. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!